Adelante, entonces, acá estamos, como les va, mi nombre es Virginia Ferreira, estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida por esta invitación que me hizo todo el staff, la gente, los organizadores de Sadaik que están armando este espacio para que artistas argentinos como yo podamos compartir con ustedes lo que más amamos y lo que más nos gusta, que es la música, y aún más agradecida porque hoy puedo compartir con ustedes canciones que son mías a la hora de elegir los temas que quiero interpretar hoy para ustedes, elegí tres que me parece que muestran una especie de cronología en lo que es la composición de mis canciones, así que voy a arrancar con uno de mi disco Claro Oscuro, es la canción más vieja de las que voy a interpretar hoy, se llama Trenes, espero que les guste. La lluvia cae delante, la gente corre sin cesar, oigo los trenes que se acercan y se van Sobre los rieles sin final, van de aquí para allá, sus destinos son inciertos, más saben que para llegar a su meta ideal, solo deben avanzar Hay quienes luchan por subir y otros que ya no esperan más, algunos miran los horarios, su tren no está Nos contaron que al final del recorrido siempre está, esa vida que soñamos, nuestros boletos no son más que una muestra de fe, solo regresar, avanzar Mmm 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 Uuuuuh Creo que mi tren se acercalla y mi boleto dejo ir Subo y cuando me di cuenta ya partí Urbes y campos sin final se despliegan ante mí Yo los recorro y los dejo atrás Pues este viaje no retrocede jamás Sé muy bien Debo avanzar Debo avanzar Trenes Bueno, ahora una canción bastante distinta De un género bastante distinto Este es un Rhythm and Blues De todas mis canciones es una de mis favoritas Espero que ustedes también lo disfruten Se llama Bienvenido a la sociedad Señor no se lamente si es nuevo en la ciudad Estamos preparados para hacerle un lugar Vidrieras muy completas listas para uniformar Al siguiente maniquí que se decida comprar Bienvenido a la sociedad De la inconformidad Se sentirá Uno más Uno más Si usted es diferente no se debe preocupar Pues nuestro gran sistema a todos puede igualar Cuando salga Cuando salga por la puerta de esta institución Que estará catalogado y no habrá más confusión Bienvenido a la sociedad De la inconformidad Se sentirá Uno más Uno más Ya tiene su uniforme y su identificación Es un ladrillo más de la organización Elija una vida Le diremos qué hacer Todo está estipulado En pasos Uno, dos y tres De la frustración Social Usted Participará Se sentirá Uno más Bienvenido a la sociedad Un tema Un tema que yo quiero mucho Y tiene una característica que al menos yo aprecio muchísimo en mis canciones Y es que pasa el tiempo y seguís convencida 100% de lo que escribiste antes Y seguís considerando lo mismo Viendo las cosas de la misma forma Eso está muy bueno Porque cuando lo cantás Lo cantás con la misma convicción Que siempre Eso es fantástico Espero que les haya gustado Y ahora para concluir Otro ritmo en blues pero que es bastante más nuevo Y en este caso la letra habla sobre la música en general Y cómo es una válvula de escape O es un país Una zona Un espacio Donde no hay problemas Y al menos Los músicos Pero no solo los músicos También los oyentes Y las personas que amamos Y disfrutamos la música Siempre encontramos Un oasis de paz Y de tranquilidad Incluso en los tiempos más turbulentos Así que espero que disfruten esta canción Que se llama Niebla Muchísimas gracias a toda la gente de Sadaik Por la invitación Un inmenso placer para mí Y entonces Vamos con este ritmo en blues Tengo el corazón partido en dos Fragmentos de un error Y me desespera no encontrarle solución Mi cabeza inquieta no deja de pensar Sembraron el caos en mi vida al pasar Y hoy cosecho el sonido del árido camino Que es la soledad Del blues Me ayudará A despejar la niebla Que dejó la tempestad Del blues Me ayudará A despejar la niebla Que dejó la tempestad Creo que las cuerdas Al vibrar Aclaran la verdad Y siento que las nubes se separan Más y más Quiero aturdir este dolor Quiero aturdir este dolor Sacar de mi sistema el amargo sin sabor Perfecta medicina que cura mis heridas Es este ritmo en blues Solo él Me ayudará A despejar la niebla Que dejó la tempestad Del blues Me ayudará A despejar la niebla A despejar la niebla Que dejó la tempestad Las dos mitades de mi corazón Se van uniendo Y buscan la paz interior Que hace tiempo perdí Puede que la recupere al fin El blues El blues Me ayudará A despejar la niebla Que dejó la tempestad El blues Me ayudará A despejar la niebla Que dejó La tempestad Niebla y el poder de la música Por sobre todas las cosas Muchísimas gracias A la gente de Sadeik Por última vez Infinitas gracias por la invitación Y gracias a todos ustedes Del otro lado Por acompañarme En esta pequeña seguidilla De canciones Estamos siempre en contacto Gracias